El fin de semana del día del viernes 29 de mayo, el sábado 30 de mayo y el domingo 31 de mayo del año 2020 nos ha dejado un triste balance, 20 víctimas de siniestros de tránsito de motocicletas con tres compañeros fallecidos. Bueno, el día 29, el viernes, tuvimos tres accidentes con víctimas, al menos el sábado tuvimos al menos siete accidentes con víctimas y el domingo tuvimos otros siete accidentes con víctimas. Bueno, según las gestiones que hemos podido realizar desde el Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, en contra de la tendencia habitual, que suele preponderar y ser mucho más representativo en la casuística accidental, las colisiones con otros vehículos, el tipo de siniestro más frecuente ha sido la salida de vía y su letalidad. Como en otras ocasiones, como en anteriores ocasiones, esa sí ha sido, se sigue manteniendo, es altamente demostrable que la salida de vía es el accidente más letal, el tipo de accidente más letal que podemos tener los motoristas. Dos accidentes, dos de los compañeros que han fallecido, han fallecido en La Rioja, en la carretera nacional 232 y en la LR 113 y otro en Aragón, en la carretera autonómica A1220 en provincia de Huesca. Cinco consejos prácticos que tenemos que lanzar desde la Escuela Técnica de Conducción y desde el Departamento de Seguridad Vial y que son muy importantes para nosotros y los motoristas, ¿no?, para mantener nuestra seguridad. No te fíes, no te fíes nunca del estado del firme ni de que la administración titular de la vía tenga bien señalizada la carretera. Eso puede ser mentira, ¿vale? Debemos recordar que la administración pública es especialmente temeraria en esto del mantenimiento de las carreteras. Por lo tanto, hay que desconfiar del estado de la carretera siempre. Como segundo consejo, queremos lanzar que hay que mirar lejos para poder planificar la ejecución de maniobras. Recuerda que necesitamos tiempo y espacio y eso lo hacemos no solo controlando nuestra velocidad de tránsito, sino además lanzando la mirada lejos para poder anticiparnos a todas esas situaciones que vamos a poder ver si miramos lejos. El tercer consejo es adaptar la velocidad a las circunstancias. Debemos de adaptarnos a esas situaciones que nos vamos encontrando o esos indicadores de riesgo que tenemos en el entorno de la vía, ¿no? Si empezamos a encontrar gravilla cuando entramos en una carretera, sabemos que en cualquier momento podemos volver a encontrarla, ¿no? Porque se va a encontrar en malas condiciones esa vía. Bueno, como cuarto consejo, observar y hacerlo siempre. Siempre hay que observar, siempre hay que estar mirando y hay que mirar con la cabeza. Por lo tanto, hay que analizar y para analizar tenemos que ser grandes observadores. Cuando conducimos lo hacemos siempre, observamos, porque conducir es una actividad de riesgo. Y por último, queremos lanzar este último quinto consejo, a ver si conseguimos entre todos reducir esta pandemia de los accidentes de tráfico de motociclistas que estamos teniendo constantemente y todos los años. Hay que recordar que en carreteras convencionales, por tu lado derecho, tienes apenas dos metros. En muchas ocasiones un metro. Y por tanto, debes de recordar o debemos de recordar que a 80 kilómetros por hora, por cada segundo que recorremos, por cada segundo que pasamos recorremos 22 metros. En dos segundos ya hemos recorrido 44 metros. A 100 kilómetros hora, 28 metros por segundo. Por lo tanto, si nuestro tiempo de respuesta es de dos segundos, pues efectivamente, si vamos a 120 kilómetros hora, necesitaremos 66 metros para iniciar las maniobras. Estamos hablando de grandes distancias. Y ya para terminar esta reflexión sobre nuestra accidentalidad de este fin de semana, por último, nos gustaría recordar que los elementos localizados en el entorno de la vía, cuando nos salimos de la carretera, son los encargados de participar en ese mecanismo lesional. Este fin de semana han participado en nuestras lesiones como elementos de impacto, pues el guardarraíl ha participado en una ocasión. Postes situados en el entorno o incluso en la vía. Ha habido otro que estaba colocado en la vía sin ningún tipo de señalización en el margen izquierdo de una calle. Pues tenemos dos, caídas de altura, porque los sistemas de contención no están pensados para motoristas y efectivamente podemos golpear la valla y caer a vacío, como ha sido el caso de un puente en la zona de Vigo, un compañero que ha caído. Y tenemos también una farola que ha intervenido. Las farolas intervienen mucho en nuestra siniestralidad. Bueno, hay que recordar que Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas es un modelo de herramienta social integrada por ciudadanos y que tiene por principales objetivos la consumación de los derechos individuales y colectivos asociados a la movilidad nuestra, a la submovilidad de los motociclistas. IMU, ya sabéis que ni se compra ni se vende política o económicamente. Analiza, discute, actúa y trabaja. Y desde IMU desterrado seguirá trabajando. Os dejo con este lamentable encuentro este fin de semana con nuestra siniestralidad. 20 víctimas de siniestros de tránsito de motocicleta. Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas